Quintana Roo de la Orden se prepara para vivir su carnaval 2014, unos días repletos de actividades, concursos y por supuesto mucha diversión, en los que vecinos y visitantes serán los protagonistas. Todo se realiza y todo desarrollo se pone en marcha con una intención, con una motivación, es que la gente en estos carnavales disfrute, que la gente participe, que abandene un poco el invierno y empieza un periodo diferente. Con el carnaval parece ya que empieza un periodo donde empieza la gente a disfrutar. Yo deseo de corazón que todo el bienhacer, toda la programación que ha hecho la Consejería de Festejos, se rellene con la participación y el protagonismo de nuestros vecinos de Quintana Roo y con gente que venga de otros pueblos. El pistoletazo de salida tendrá lugar el próximo 27 de febrero con la celebración del tradicional Jueves Lardero, donde habrá actividades infantiles, actuaciones musicales y una barbacoa solidaria. La música y el colorido continuarán el sábado 1 de marzo con el pasacalles carnavalero y la concentración y concurso de máscaras. También los pequeños tendrán su momento de protagonismo estos días con el carnaval infantil y un musical de cuentacuentos. El día 3 la diversión será para los mayores con su gran fiesta de carnaval y el baile de disfraces. Pero sin duda alguna el plato fuerte será el martes de carnaval con el gran desfile concurso en el que se darán cita a grupos y comparsas de toda la comarca. Además, esta edición trae importantes novedades y suculentos premios en metálico. Habrá un primer premio de 1.200 euros, respecto al año pasado sube 200 euros, el segundo 1.000 euros, que respecto al año pasado también sube otros 200 euros, y el tercer premio 750, que sube 250 euros respecto al año anterior. También quisiera resaltar que dentro de las subvenciones que se darán, se subvencionará con 200 euros a las distintas comparsas o peñas comarcales que nos visiten, de 20 a 50 componentes y de 150 euros más si nos traen carroza. Como colofón, el tradicional entierro de la sardina, donde los vecinos dirán adiós a don Carnal para dar la bienvenida a doña Cuaresma.